Música Continuamos con la programación de la Peña Náutica y el factor climático le jugó una mala pasada a quienes organizaban el safari del tiburón. Por eso volvimos al Club Galván y estas son las inquietudes y las fechas propuestas para la edición del safari. Música 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 Enio, el tiempo fue una mala pasada hubo que postergar el safari. ¿Qué fecha vamos a tener ahora? Bueno, como siempre buscamos una marea ideal para que la gente pueda subir a la isla, o sea desembarcar en la isla y después volver a embarcar en sus lanchas después de comer el asado y todo eso, tratamos de hacerla coincidir. Esto siempre es cada 15 días, se repite la marea, en este caso la pasamos para el 19 y 20 de noviembre. Eso sí o sí no lo podemos modificar, una hora por día, 15 días. Es claro, la marea se corre y ahí la tenemos nuevamente como queremos, va a ser un poquito más de calor, va a ser un poquito más, esperemos que sea un poco más agradable el clima en general con los pescadores. Tenemos la expectativa de que esto va a sumar gente, la postergación, porque justamente teníamos un montón de embarcaciones que se habían visto complicadas para ese fin de semana, sumado a esto, al mal pronóstico, bueno, así que bueno, algunas embarcaciones igual fueron a disfrutar del día, el pronóstico no fue tan dañino como se previo. Sí, no fue tanto como decía, pero hubo viento igual. Sopló muy fuerte, o sea, todos los que estuvimos acá en el club, lo pudimos comprobar que el norte del sábado fue fuertísimo, y la sudestada del domingo existió. Bueno, de cualquier manera, o sea, un poco, nos quedamos muy con la conciencia tranquila, porque hicimos una reunión acá en las instalaciones del club, citando a todos los que pudieran venir de la comisión directiva, porque era un momento laboral, era el jueves al mediodía donde decidimos. Vinieron muchos socios de los que participaban y de los grandes colaboradores que hemos tenido siempre para la previa del safari, que es ir a limpiar la isla, ir a preparar todo, colgar en todo lo que vaya a ser la iluminación, dejar los lugares para los fogones preparados, cumplir un poco con todo lo que también nos piden los guardaparques para que no haya riesgo de incendios y todo eso, y que tengan lugares para acampar los que van a hacer su carpita. Así que invitamos a esa gente también, que le merecemos el mayor de los respetos, y por suerte, bueno, la decisión tomada por la comisión directiva fue por unanimidad de posponerlo, postergarlo, porque de prefectura directamente nos dieron un alerta meteorológico. Es que todos los pronosticadores daban de que el tiempo iba a ser horrible. Exacto, sí. Cuando después no comprobás que hayas tenido 100 kilómetros de viento y fueron 60 en lugar de 100, bueno, eso por ahí, los pronosticadores le pueden variar en la altura de la ubicación de esos vientos, eso puede modificarse, no quiere decir que no hayan estado, porque estuvieron, pero fundamentalmente es. El alerta meteorológico de prefectura, o sea, nos deja la total certeza de que teníamos que, en ese momento, no lanzar el safari, porque, o sea, es un concurso deportivo, campamento, camaradería, y la gente no va a pasarla mal, va a pasarla bien. Independientemente de los comentarios, como siempre, que pueda haber, de que se apresuraron y demás, yo creo que estuvieron bien porque ustedes priorizaron la seguridad de todos los que fueron al concurso. Y este es un concurso para ir a divertirse. Si sale, tiburón sale, pero fundamentalmente, el sábado yo creo que es la frutilla de este safari, ¿no? Sí, 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 el sábado... El sábado a la noche, hablemos, ¿no? El viernes va el 80% de las embarcaciones normalmente, ya se empiezan a hacer algunos fogones, todo eso. El club organiza el gran asado para todos, todos los que están inscriptos, recordamos que dentro de los valores de la inscripción va a ir, está cubierto el asado del sábado a la noche. Los servimos, trasladamos todas a la isla, es un gran esfuerzo, pero que vale la pena por todo lo que se vive ahí. O sea, se vive un momento muy lindo, se reencuentra gente por ahí de mucho tiempo, tenemos siempre participación de gente foránea, hemos tenido muchas veces participación extranjera, no sé si este año lo vamos a tener, pero hemos tenido muchas veces participación extranjera, acompañan muchas veces también veleros, gente que no va a concursar, pero van a compartir ese momento de navegación, de camaradería que tantas faltas nos hacen en Bahía Blanca. Bueno, Oño, esperemos que en esta oportunidad les haga todo bien, el esfuerzo que ustedes han hecho es muy grande, el trasladar hasta la isla de Bermejo es importante, por ahí la gente que no sabe, es distante la isla, el movimiento que hay que hacer, la traslación, el gasto, y el tiempo de cada uno de ustedes es que no dejan de ser trabajadores particulares fuera de lo que es el club, ¿no? Sí. Así que bueno, la mayor de la suerte y que el clima acompañe. Esperemos, esperemos que nos acompañe el clima, que nos acompañe la gente, los invitamos a todos a que se sumen, que no tengan ningún resquemor, ningún miedo, ninguna duda de venir a consultar, lo que quieran consultar, porque el club prepara el safari para los nuevos, para los totalmente novatos y para los experimentados. No quiere decir que estén en diferentes condiciones para todo, o sea, va a haber guías, va a haber salidas del viernes, salidas del sábado de la mañana, así que los esperamos a todos.